El Super TC2000 puso en marcha el sistema del Astres y como muchos preveían, dio lugar a la especulación de algunos. Matías Milla ni siquiera abrió la vuelta en la superclasificación. Así lo dispuso el equipo, así que estamos bien para mañana. Tenemos dos autos con kilo y dos autos sin kilo. Y bueno, se abre el abanico, veremos a ver cuál fue la mejor decisión mañana. Caí Torrizati y Bernardo Giaver aceleraron, pero a la vista de lo que hizo Arduzzo, estaban arrepentidos. El equipo me decía una cosa y yo quería hacer otra. El equipo me pedía que tire y yo sabía que podía pasar esto. Habíamos quedado en entrar a boxes y sobre el final decidimos cerrar a la vuelta y bueno, ese fue el error que cometimos. Arduzzo levantó tratando de evitar los kilos extras, aunque luego, con la exclusión de Giaver, avanzó a cuarto y debió correr con lastre. Me dabas a elegir un puesto que no quería previo a esta carrera, era el puesto 4, porque es el primer auto que carga kilos, el primer perjudicado, por así decirlo. Ajenos a la especulación, Matías Rossi y Leonel Pernia pelearon por la Pol. Me gusta ir para adelante, me gusta sentir lo que es la vuelta de clasificar, me gusta exprimirme al 100% y es una condición que no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, la verdad que, bueno, veremos mañana después con el diario del lunes si hicimos bien o no. Y bueno, los que especularon están en su derecho, o sea, hacen su interpretación de sufructuarlo de la mejor manera para mañana y está bien. Y bueno, veremos, como te digo, al final del día si ganó un auto liviano o un auto con kilos. Los hechos del domingo le dieron la razón a los que no especularon. Los autos pesados se defendieron bien y coparon el podio tirando por la borda la teoría previa. O en realidad, mostrando que son tan superiores que nada los detiene para seguir ganando. Sea como fuere, salió un carrerón. El buen espectáculo fue por el lastre. ¿Cuánto tuvo que ver el circuito de Paraná? ¿O se sumaron ambas cosas para que se dé semejante competencia?